a las noticias. Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. Hola, ¿Qué tal amigos televidentes? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo que se transmite a través de Televisión Manavita, canal treinta, donde le vamos a mostrar las noticias más importantes a nivel nacional. Como la Policía Nacional dio a conocer en una rueda de prensa la droga encontrada en el Cantón Pedernales. También padre y su hija fallecen en un accidente de tránsito en la provincia de Manaví. Esto y más detalles daremos más adelante. Así que no se despeguen de su pantalla porque empieza su noticiero favorito. Últimas noticias. En una rueda de prensa la Policía Nacional a cargo del comandante de policía de la zona cuatro, el coronel Fausto Buenaño, nos da a conocer sobre la droga encontrada en el Cantón Pedernales. Veamos. La Policía Nacional del Ecuador, a través del eje investigativo como es la Dirección Nacional de la Policía Judicial, con su unidad especial, la UIAD, que es la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, y con el apoyo del GRI, del Grupo de Intervención y Rescate, procedió con el allanamiento de una empacadora de mariscos en el sector de Pedernales. Encontrando al interior, gran evidencia, cuarenta y cuatro paquetes tipo ladrillo de sustancias catalogadas sujetas a la fiscalización, que tenían en su interior una sustancia blanquecina, que realizada la prueba de campo, dio como positivo, clorhidrato de cocaína. Aparte de esto, encontramos tres armas de fuego, tipo revólver calibre treinta y ocho, de marcas de fabricación artesanal, marca Astro y marca Col, respectivamente. De la misma forma, también se aprendió un vehículo, Gran Britara SZ de Placas GSX-3082, y la aprehensión de seis ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, los mismos que no tienen antecedentes penales. Este operativo se da después de que la unidad de inteligencia antidelincuencial que está desplegada en toda la escena cuatro, y justamente hemos reforzado ese tipo de operativos con el personal de investigación en el sector de Pedernales y todo la costa del perfil costanero de Manaví, donde al ver un carro sospechoso, ese Z, Vitara, de color negro, y al hacer caso omiso a una detención que lo hacían los compañeros policías, se da la juga, empresa el operativo de persecución, y este vehículo ingresa a esta empacadora, por lo cual los compañeros policías ingresan atrás y, al ser el registro de este vehículo, encuentran al interior del vehículo toda la droga que lo mencioné anteriormente. De la misma forma, en el mismo vehículo se encontró un arma de juego, tipo revólver, y posterior se le llamó al señor fiscal de turno para que acuda y hacer el levantamiento de todos estos indicios, autorizó que se haga el ingreso y el allanamiento al interior de esta empresa, encontrándose al interior de la empresa dos armas de fuego más. Estas personas están al momento puestas a órdenes de las autoridades pertinentes, y la droga incautada está ya por cadena de custodia en las bodegas de antinarcóticos. La Policía Nacional capturó a una persona por la tenencia de marihuana en el interior de un parque. Adelante, veamos la nota. Nos encontramos en los exteriores del UPC de Puerto Viejo, donde la Policía Nacional aprehendió a una persona por la tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Tenemos el siguiente informe. Bueno, aproximadamente a las cinco y media tarde, mediante reporte del EQU-911, personal de policiclo solicitó un auxilio. Asimismo, habían procedido a la detención de un sujeto, al cual se le había realizado un registro, en donde se le encontró entre sus partes íntimas una sustancia verdosa, vegetal, presumiblemente marihuana, para lo cual se realizó el respectivo pesaje correspondiente, dando como resultado cincuenta y ocho gramos aproximadamente. ¿La persona ya presenta ante pacientes? No, no, la persona no tiene pacientes, tiene, está ahorita en la edad de los dieciocho años. ¿Cómo se dio la detención de esta persona? Como ustedes ven, en los parques tenemos el servicio de personal de policiclos, que son personal que está desde las seis de la mañana y hasta las diez de la noche. Normalmente ellos se encargan el patrullaje al interior de los parques, ellos conocen cómo es la situación en el interior, entonces a veces vieron a esta persona que se encontraba en actitud evasiva, procedieron a hacer el registro correspondiente y se dieron resultados que ya acabo de mencionar. ¿La persona se encontraba sola? Estaba con algunos amigos, entonces se le hizo el registro, entonces como se le encontró a él, entonces él es la persona que se le aprendió. ¿Cuál será la medida que se le dio? Hasta el momento ya se dio parte, se dio a conocer la autoridad competente, el día de mañana se realizará la audiencia de formulación de cargos y veremos lo que la autoridad va a sancionar. Sí, microtráfico y consumo a la vez. Como ustedes ven, ya durante estos últimos meses ha habido bastante gran afluencia de personas en los parques, entonces es por eso, también se le ha aumentado también personal, policiclos, personaje a pie, personal motorizado, eso también quiero llamar, hacer un llamado también a la ciudadanía, la situación de traslado de valores. Como ustedes ven, ha habido ciertos casos de lo que es la modalidad de sacapintas, entonces ¿qué es lo que se le solicita a la ciudadanía? Que pida la colaboración a través de la CON11 para que se le colabore en estos traslados, sea de un banco a banco o hacia un domicilio y que no se confíen, no se confíen, el servicio es totalmente gratuito. Padre e hija mueren en un accidente de tránsito en la provincia de Manaví. Ellos se movilizaban en una motocicleta. Veamos la nota. Tendidos en medio de la carretera en el kilómetro 42 en la avenida Chone en el cantón El Carmen, perdieron la vida un padre y su hija quienes se movilizaban en una motocicleta y según las personas que habitan en el lugar este fue impactado por un vehículo que huyó del siniestro. Las personas fallecidas fueron identificadas como hasta el lugar del accidente llegaron paramédicos quienes nada pudieron hacer ante la muerte de las dos personas. Agentes del CIA realizaron el procedimiento correspondiente y realizaron el levantamiento de los cadáveres. En Puerto Viejo también se registraron dos accidentes, uno en la vía El Rodeo Pimpiguasí, entre un taxi y un vehículo particular. Aquí también existieron personas heridas y daños materiales. Las personas lesionadas fueron trasladadas hasta las casas asistenciales de salud. Asimismo se encuentran involucrados dos vehículos, uno tipo taxi y un vehículo tipo Jeep. Luego de pocas horas se reportaba a través del EQ911 otro accidente de tránsito a la altura de la autopista Manaví Guillén. Al parecer un vehículo con cinco ocupantes perdió pista en una curva quedando con los neumáticos hacia arriba. Agentes de tránsito llegaron al sitio. El vehículo sufrió un volcamiento de un ciclo completo. Asimismo existen personas lesionadas las cuales fueron trasladadas hasta una casa asistencial. Desde la provincia de Manaví informó Marcelo Ruiz. Un accidente de tránsito se registró en la avenida América y calle México en el cantón Porto Viejo. De este hecho resultó una persona herida que se movilizaba en su motocicleta. Veamos la nota. Al momento tenemos un accidente de tipología choque lateral angular en donde presumiblemente el conductor del automóvil realiza un giro el cual no está permitido hacia la izquierda produciéndose el accidente. Tenemos una persona lesionada, conductor de la motocicleta, el cual ha sido trasladado hasta una casa asistencial para que sean atendidas sus lesiones. El conductor del vehículo. El conductor del vehículo está bajo custodia temporal de Puerto Vía, los mismos que realizan el parte policial y nosotros las respectivas diligencias de ley. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tuberías, accesorios, acoples, vidras, filtros, manómetros, tableros eléctricos, la tubería el 100%, los tres transformadores, las nueve bombas. En fin, asimismo, debo indicar que la compañía cuenta con la maquinaria necesaria para tomar los trabajos y la mano de obra, lo más importante. 7 de noviembre de 2019, insistiendo, insistiendo que nos dejen reiniciar la obra, por favor. Las respuestas de ellos fueron por disposición del ingeniero Javier Sedeño Moncayo, director del departamento del Río Albano Judicial. No se autoriza el reinicio de obra hasta que se resuelvan observaciones jurídicas, técnicas y administrativas de la obra. La institución no puede paralizar la obra por más de 60 días si no prima una causa mayor o caso fortuito. Dígase usted un terremoto, un maremoto, una pandemia como la que pasamos. Uno no lo puede parar por cuestiones administrativas. En el artículo 96 de la misma ley de contratación pública dice, terminación por causas imputables a la entidad contratante. El contratista podrá demandar la resolución del contrato por las siguientes causas, imputables a la entidad contratante. Señores, en su inciso 2, por la suspensión de los trabajos por más de 60 días, dispuesto por la entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito. Nosotros estuvimos por meses insistiendo que nos dejen terminar la obra y las respuestas fueron no. Nosotros pudimos haber invocado este artículo el año pasado y decirle, señores, entonces lo terminamos pidiendo la resolución del contrato de la compañía. Y nunca lo hicimos porque nuestro objetivo es que esa gente se sirva del riego. Pero no ha sido el objetivo del gobierno provincial, se ha mantenido la obra paralizada y ahora la quiere terminar ilegalmente. Ibar Zambrano, abogado de la compañía Randicor S.A., nos indicó que no existe causal jurídica para la terminación unilateral del contrato del proyecto de riego San Agustín. Veamos la nota. Este oficio dice notificación previa. En esta notificación previa se le da a conocer al contratista que se ha vulnerado expresamente el artículo 23 de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esto es, la entidad contratante, por favor, quiero ser enfático en esto, la entidad contratante no contaba con estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, razón esta por la que es criterio del procurador síndico que se inicie el proceso de terminación unilateral del contrato principal y complementario. Es bien claro de lo que acabo de decir, que esta es una obligación expresa de la entidad contratante, no es una obligación del contratista, pero en cambio se invoca este artículo que le corresponde cumplir a la entidad contratante para decir que el contratista ha incumplido. Posteriormente se le indica, le notifican que presente justificativo o para que remedie este incumplimiento y le dan el término de día a día para que realice este presente justificativo o remedio. ¿Qué puede remediar o qué puede justificar un contratista de actuaciones que no le corresponde ejercer a él? Entonces, por eso creo yo que es mi criterio personal y creo que está respaldado en lo que dice la ley, que esta terminación unilateral del contrato carece de base legal para declararlo terminado unilateralmente por incumplimiento del contratista. Este no es un incumplimiento del contratista. Adicionalmente, en la provincia de Sucundíos, el prefecto provincial realizó una consulta a la Procuraduría General del Estado sobre este mismo tema. Este está publicado, este pronunciamiento del procurador está publicado en el registro oficial. Y continuamos con más información, esta vez en Puerto Viejo, varias calles serán construidas por el municipio de Puerto Viejo. Habitantes del sector muestran su conformidad por dichas obras. Veamos la nota. Nosotros muy emocionados porque yo tengo aquí más de 10 años con mi familia. Cuando nosotros ya sí venimos acá, esto era puro monte, las calles eran unos huecos inmensos, pero con la lucha siempre pidiendo material y todo, llegamos a tenerla un poco plana. Pero ahora pues sí emocionada, muy emocionada nos sentimos porque vamos a tener una calle muy bonita. Según el ingeniero, él dice que lo va a hacer en el tiempo más rápido para que no coja el invierno, pero él tiene creo unos límites de tiempo que han de ser unos seis meses me imagino, pero ya todo lo que el resto de las calles, ¿no? Se va a hacer al final aquí, no conozco el nombre, pero es una que va así, ya. Y la de aquí, la siguiente, que es la de aquí a la siguiente. Ya, tres calles van a ser en este sector exactamente. Esperemos pues que algún rato pues se dé el resto porque como Ciudadela sí merecemos tener unas buenas calles porque ya estamos prácticamente en el centro de la ciudad. Habitantes de la calle 25 de Julio de la Ciudadela Luz de América en Puerto Viejo se reunieron para embellecer su sector y dan una iniciativa para el buen vivir. Veamos la nota. Este proyecto comenzó desde que el ingeniero Agustín Casanova nos hizo en las calles. Me eligieron un presidente aquí de la Ciudadela y le cogí amor por el sacrificio que nosotros hicimos día a día para que esta obra se haga y de ahí de poco a poco yo soy el mentalizador, como quien dice esto. Yo y de poco a poco ya los vecinos le van cogiendo también amor a la calle, le van metiendo ganas. Hemos, desde que cogí yo la presidencia, he puesto luces, unos postes con luces blancas, luces lejos. Y de poco a poco vamos hablando de la calle. Ya en el mes que pasamos, pasan los muertos, nosotros hacemos, ponemos una llanta en forma de muñeco de nieve, arbolito navideño para que llegue el amor navideño aquí. Hicimos actividades con los vecinos aquí del barrio, haciendo rifas, haciendo unas cosas, tantas cosas, pero ahí hemos llegado dándole y dándole. Yo lo veo como esto es, como a usted le gusta y a la gente le gusta, que esto, las demás ciudadelas vean, para que Puerto Viejo se embelleza, que es bonito, es bonito. Y lo bueno hay que darlo a conocer, sí, que lo imiten otras ciudadelas, otras calles. No se gasta mucho, en cada llanta lo que se gasta es como cuatro dólares, cuatro dólares, seis dólares con la llanta y la plantita, sí. Nosotros, aseados también siempre le damos las gracias al señor abogado Bayron Rosa, que gracias a Dios, él cada que nosotros le pedimos una minga, una cosa, él está con nosotros, para que está con nosotros. Nunca nos ha dado la espalda, desde que nos hicieron la calle, siempre, cualquier cosa, abogado necesita una minga, ahí va la minga. Y los vecinos también de poco a poco le van cogiendo amor, haciendo también, manteniendo limpias las calles. Aquí el vecino Acosta, con todos los moradores de la calle de aquí, mantienen muy bien la calle, muy bonita. Sí queremos que la ayuda del municipio en lo que es el recolector de basura, porque igual eso también pertenece a que se siga manteniendo esta calle así, ¿no? Con el apoyo aquí del señor Acosta y todos los miembros de aquí de esta calle, siempre se va a mantener así. Con todo esto que estamos viviendo de la pandemia, de esta enfermedad, esto ayuda bastantísimo, porque usted sabe que lo que más se necesita son plantas que purifiquen el medio ambiente que estamos viviendo. Para todas las ciudadelas, las calles que deseen este ejemplo, deberían de obtenerlo para que sigan adelante y mantener siempre un ambiente bonito y lleno de pureza. Paco Castro, Nieto, director zonal del Ministerio de Ambiente y Agua, nos da a conocer los trabajos más importantes realizados por esa entidad. Veamos la nota. Hace varias semanas atrás se hizo la entrega, en como dato, dos plantas. Una planta potabilizadora de agua potable y la otra planta de aguas residuales. La planta de agua potable fue entregada a la parroquia Pedro Pablo Gómez y la de aguas residuales a la parroquia La América. La de aguas residuales en la parroquia La América va a beneficiar a cerca de 1.200 personas y la de agua potable a cerca de 2.000 personas en sus diferentes parroquias. Ese es el aporte que estamos dando a través del Ministerio de Ambiente y Agua a las comunidades en conjunto y en articulación con el cantonal de Jipijapa. Cuéntenos sobre el lanzamiento de la campaña de prevención contra incendios forestales. Bueno, la campaña de incendios forestales es una campaña de concienciación a los agricultores o a las zonas que están de influencia dentro de los bosques porque como en estas épocas son las más fuertes que se producen en los incendios forestales tenemos que ir a las charlas para que los trabajos que lleguen a realizar porque se acerca la época invernal y los compañeros del campo proceden a hacer sus piezas en los terrenos a veces no lo hacen de la manera adecuada. Por eso vamos con las charlas para poder concienciar a la gente de la manera adecuada cómo deben ser esos trabajos y no llegar al caso de provocar los incendios forestales que a veces son incontrolables o pueden perjudicar las vidas silvestres que existen en ese sector. Cuéntenos sobre las especies rescatadas y en qué lugar se están. Bueno, un incendio forestal que fue causado en el sitio La Cegua del Cantón Chone nosotros con los técnicos de biodiversidad apoyamos en los rescates de las vidas silvestres de ese sector como fueron serpientes, iguanas, ratones algodoneros y otras especies más como tortugas todas estas especies que tuvieron afectaciones las llevamos a nuestro refugio silvestre de Isla Corazón a través de los cuidados y las atenciones que se les dio a todas estas especies las cuales unas fueron ya reingresadas a su hábitat natural y las otras tuvieron que ya no pudieron resistir y fallecieron. Cuéntenos sobre lo que se desarrolló el sábado 19 de septiembre. Bueno, el sábado 19 de septiembre se hizo el lanzamiento de la limpieza de playa y cuerpos hídricos a nivel de la provincia. El lanzamiento fue en la playa Briseño del Cantón San Vicente en la cual tuvimos la presencia del viceministro de Ambiente y tuvo un gran éxito. Esta vez, como todos conocemos por la pandemia que estamos cruzando tuvimos que cumplir con los protocolos, con el aforo de personas para no poder evitar los contagios. Entonces, pero sí recaudamos muy buena cantidad de desechos que estaban en la playa Briseño y también se hizo limpieza en la boca de Cruzita y en otras playas respectivas porque se formó un cronograma de limpieza de las playas y los cuerpos hídricos aquí en Manaví. ¿Algo de mal a la ciudadanía de los trabajos que realiza la institución? Bueno, le comento que en las próximas semanas vamos a comenzar con los aforos a todos los canales de riego que provienen de Pozahonda en coordinación con la empresa pública del agua porque tenemos el llamado de las juntas de riego de estos canales porque se está viendo un poco afectado el caudal del canal de riego. Por lo cual, entonces, como ente rector y en conjunto con la empresa de agua vamos a hacer los aforos para ver qué cantidad de agua están fluyendo en este canal. Y también hay que ver y hacer conocer a la ciudadanía que en estos momentos se está extravasando agua del Daule Peripa a la represa Pozahonda a través del trasvase con Guillo 1 y a su vez también a la represa de la represa Esperanza a la represa Pozahonda para poder ir subiendo los niveles y poder abastecer a todos estos canales y que los agricultores se puedan abastecer de esta agua para los diferentes cultivos que ellos tienen y pidiéndole a la ciudadanía que tratemos de evitar primero los incendios forestales segundo, cuidar nuestros cuerpos hídricos y nuestra playa no contaminando porque de los cuerpos hídricos nosotros nos vamos y también vamos a sobrevivir de ahí depende el líquido vital que nosotros vamos a consumir en nuestros hogares. Consternación en los habitantes del Cantón Jama Pues padre e hijo mueren en el interior de un pozo de aguas servida Antero Ovidio Mera Torales de 42 años y Daniel Antonio Mera Chica de 20 años de edad El primero de ellos cayó a un pozo de la estación de bombeo de aguas servidas y el otro intentó rescatarlo, informó la policía Los dos hombres murieron la tarde de este viernes 23 de octubre a las 3 y media de la tarde en un lamentable suceso ocurrido en el Cantón Jama, provincia de Manaví Las primeras informaciones recabadas por la policía y bomberos que acudieron al lugar de los hechos manifiestan que Antero Ovidio era trabajador de la empresa de agua potable y alcantarillado del Cantón Habría caído un pozo de la estación de bombeo de las aguas residuales y que luego al no poder salir, uno de sus hijos que se encontraba cerca del lugar intentó rescatarlo Sin embargo, ninguno de los dos pudo salir con vida del pozo Personal del cuerpo de bomberos con trajes especiales ingresaron al pozo para rescatar a los hombres pero estos habían ya fallecidos El hecho ha causado conmoción en este sector de la provincia que ha motivado a que vecinos y curiosos lleguen hasta el lugar Agentes de la Policía Nacional y rescatistas también han llegado para realizar las acciones correspondientes La compañía Ranicor S.A. sostiene que la terminación unilateral del contrato del proyecto de riego San Agustín carece de legalidad Nuestro compañero José Cusme nos tiene más detalles Veamos La compañía de construcción Ranicor S.A. sale al paso a lo manifestado por el prefecto de Manaví en días anteriores donde declaró la terminación unilateral del contrato del proyecto del sistema de riego y drenaje tecnificado San Agustín que beneficiaría a los cantones de Sucrito Sagua Ante estas declaraciones, el procurador síndico de la compañía Ranicor, Iván Zambrando manifestó que la terminación unilateral del contrato carece de base legal para declararlo terminado por incumplimiento del contratista De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley de contratación pública y 69 de su reglamento general la inobservancia del deber de contar con estudios y diseños completos definitivos y actualizados planos y cálculos y especificaciones técnicas debidamente aprobados por las instancias pertinentes en forma previa al inicio del proceso de contratación pública no configura la causal determinación anticipada y unilateral prevista en el artículo 64 de la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública por tratarse de una obligación que corresponde a la entidad contratante y a su funcionario y no al contratista por su parte Tito Álvarez, gerente de la empresa Ranicor S.A. manifestó que esta empresa cuenta con todos los materiales necesarios para la culminación de la obra en su totalidad tales como tuberías, accesorios, acoples, vidras, filtros, manómetros, cáleros eléctricos la tubería al 100%, los tres transformadores, las nueve bombas, en fin así mismo, debo indicar que la compañía cuenta con la maquinaria necesaria para tomar los trabajos y la mano de obra, lo más importante 7 de noviembre de 2019 insistiendo insistiendo que nos dejen reiniciar la obra por favor y las respuestas de ellos fueron por disposición del ingeniero Javier Sedeño Moncayo, director del departamento de Río Albano Provincial no se autoriza el reinicio de obra hasta que se resuelvan observaciones jurídicas técnicas y administrativas de la obra En cuanto a lo dicho por el gobierno provincial de Maraví de que la empresa Ranicor deberá devolver cerca de 6,5 millones de dólares Álvarez manifestó lo siguiente La compañía no ha comprado estos enormes tableros ni las bombas con recursos de la compañía fueron con los recursos del Estado esos recursos son de ustedes sabiendo que una bomba demora 8 meses en importarla no la voy a comprar dos días antes de instalar pues todo esto se hizo para precautelar la obra por eso insistimos en el reinicio esos 6 millones y medio en los sueños informó José Cusme Bueno hemos llegado a la parte final de su informativo muchas gracias amables televidentes por habernos acompañado en cada uno de sus hogares sin antes recordarles que también nos pueden seguir a través de todas nuestras plataformas virtuales estuvo con ustedes como siempre su amigo Vicente Vera y conmigo será hasta la otra semana y sigan en sintonía de Televisión Manavita Últimas noticias Le damos a conocer lo que está sucediendo en Manaví el país y el mundo La gente consume alcohol y viene a toda velocidad aquí no puede girar porque es doble señal nosotros reaccionamos inmediatamente toda la información que usted debe saber aquí se la contamos ¿Qué tal amigos? Soy Vicente Vera Estamos en el lugar de los hechos No hay agua Tres meses sin agua Últimas noticias Ahora por Televisión Manavita